¡Hola Fabián Neofo! Muchísimas gracias por atendernos. Estamos en la sesión. Al final apareció en las manifestaciones verbales el tema de la elección, donde aparecieron cruces y diferentes posiciones. Ya con los resultados en las manos, ¿cuál sería el análisis que hace de su espacio, de su posición personal, del acto leccionario del domingo? Bueno, una elección muy importante en cuanto a la cantidad de gente que fue votar. Había dudas si la gente iba a participar de estas internas. Bueno, fue amplia la participación. La mayoría de los candidatos de Vicente López han llegado al piso. La única interna que se dio fue la del Frente por la Victoria, además partidos llevaron lista única. Y bueno, ha obtenido más votos en la lista de Jorge Macri, segundo el intendente García. Si uno suma todo el Frente por la Victoria, primero García y segundo Jorge Macri, pero eso es anecdótico. Y bueno, como decía yo en el recinto, me parece que se divirtuó lo que eran las internas de los partidos políticos, internas abiertas y simultáneas, por transformarse en una primaria. Parece que la ley ha fracasado en su objetivo principal, que era que todos los partidos políticos tengan un interno en el mismo día, entonces que cada afiliado vaya a votar a su partido. Tal es así que muchos fiscales generales o muchos candidatos de distintos partidos se tomaban el trabajo hace dos meses atrás de averiguar si el que no era afiliado a un partido podía votar a otro partido. Y se hablaba de que iba a haber padrones diferenciados. Bueno, se terminó manejando con una elección nacional, con lo cual me parece que fue un error y quedó a la clara que esta ley que quisieran hacer no sirve, por lo menos no con esta reglamentación, porque no hubo internas en casi ningún partido. Entonces el afiliado no pudo decidir quién es su candidato, que era el objetivo primordial de esta ley. Y se tomó como un orden de partida, o para armar la grilla, digamos, de partida, de los distintos candidatos. Lo que no quiere decir que definitivo, o sea, no hay duda de que la elección de octubre va a ser totalmente distinta acá. Hay gente que ha votado a un candidato y en octubre va a votar a otro puesto, porque cuando se pone en juego la gobernabilidad, la gente puede llegar a votar cosas distintas a que quiere que participe, ¿no? Porque hay muchos votos que la gente se expresa por determinado partido para que tenga representación partidaria en el Consejo del Liberante, o en las cámaras de diputados. Después cuando tienen que votar a ver quién gobierna, obviamente el voto puede llegar a ser distinto. Seguro. En ese sentido, usted plantea esta cuestión de que va a cambiar algo. Sí, muchísimo. De agosto a octubre. ¿Qué cree que es lo que va a cambiar ahora en el plano local, teniendo en cuenta, y hablando de números concretos, esta diferencia que hay entre el primero y el segundo? Lo decía usted Jorge Macri y Enrique García. Sí, pero va a ser polarizar la elección entre Enrique García y Jorge Macri. Yo creo que va a ser una polarización marcada claramente. Los más candidatos van a sacar mucho menos votos de los que sacaron en la primera vuelta, en la primaria, o en estas pseudo-intamas abiertas partidarias. Después uno verá, no nos olvidemos, que en porcentuales de votos estamos hablando del 24% de un candidato y del 22% de otro candidato, con lo cual la diferencia es mínima. Tenemos un casi más de 50% de electorado que va a definir su voto, digamos casi exclusivamente entre estos dos candidatos. Así que es muy difícil poder saber de antemano que van a... Particularmente no tengo duda que Enrique García va a ser nuevamente intendente de Vicente López. Pero bueno, obviamente uno tiene que esperar a la apertura de las urnas, ¿no? Esta diferencia de votos, si se quiere, está por un lado en lo que fue la interna del Frente de Poner a la Victoria, la que hacía referencia, donde hubo con Enrique García cuatro candidatos, y por el otro lado está en lo que es el Frente Social Buenherense, que también llegó a una lista de adhesión de Cristina Fernández de Kirchner. Esos votos van a ir para García, por un lado, y por el otro, digamos que está en la lista todavía que hubo pedidos, si se quiere, del intendente García, que le den una mano, por llamarlo de alguna manera. Es que ni siquiera es que le den una mano. Acá lo que hay que entender claramente es que el intendente García participó en la interna del Frente por la Victoria. Ahora, participó en la interna del Frente por la Victoria con un candidato que supuestamente no fue a la interna, y que va a competir en octubre. Entonces, ¿cómo es? Si uno participa en la interna, el candidato que había pedido lista de adhesión terminó jugando a la interna. Con lo cual es muy complicado saber si jugó o no jugó a la interna. Si usted me dice a mí, para mí jugó a la interna y no llegó al piso. Pero existe esa diferencia de concepto en cuanto a la reglamentación de la ley. Lo que no hay duda es que el único candidato oficial por Vicente López, Enrique García, que va a sacar muchísimos más votos de lo que ha sacado en esta elección, que va a ser acompañado por personas que han votado otras fuerzas políticas, lo van a votar a García como candidato intendente, de eso tampoco hay duda. Ahora, si todo eso va a alcanzar para ser nuevamente intendente, la decisión la van a tener los vecinos en el momento de votar. Bien, en este sentido de la lista de adhesión a la García de Florencia, de Leo Rial, trascendió en algunos medios que hubo reuniones, si se quiere, ya entre algunos dirigentes del PJ local, Lorenzino y Cosentino, con usted, ¿esto es concreto? ¿Existieron esas reuniones? ¿Salieron publicadas? Por eso le pregunto. Sí, escuché, de hecho me han llamado a una radio y lo vi publicado en algunos medios. No, esto es totalmente falso. Lo que sí existió fue que el día de la elección del domingo, siete y media de la tarde, yo fui a una estación de servicio, que tiene un bar, a tomar un café y a juntarme ahí con los fiscales que me iban trayendo todas las planillas y de ahí llevarlas a nuestro lugar de cómputos, y estaba tomando un café y he ido a Lorenzino con Cosentino, me pusimos a charlar, me senté a la mesa con ellos, obviamente no teníamos ni datos porque eran siete y media de la tarde, o sea, a quien pensaba que en Nueva York seguían votando, estuvimos ahí hablando un rato, haciendo un análisis de lo que creíamos que podía ser la elección, eso fue todo lo que sucedió. Yo digo, de ahí salieron especulaciones que el intendente me habría mandado a mí hablar con ellos, yo al intendente le veo la cara a la una y media de la mañana, después de entrar las planillas en el centro de cómputos, o sea, hay una experiencia de casi cuatro horas, o más de cuatro horas, o sea, totalmente falso, pero bueno, las especulaciones se dan siempre en política cuando algún, supongo yo, un periodista, ve charlando a dirigentes de ese partido, empiezan a deslumbrar qué es lo que estarían hablando. La realidad es que tenemos una excelente relación, Guido es de Vicente López, lo conozco hace muchísimos años, y bueno, nos sentamos a charlar ahí, circunstancialmente, porque ellos también estaban tomando un café, nos sentamos en la misma mesa, y hacíamos un análisis de cómo creíamos que iba a ser la elección, o sea, ni siquiera tenían buenos resultados, ni siquiera de una mesa para poder opinar. Pero, ¿reconocen de alguna manera que el mejor panorama para el oficialismo de Vicente López sería que esa lista no compita? Sí, no hay ninguna duda, y yo sí se los expresé, porque mi duda era si habían participado o no de la interna del Frente con la Victoria, ellos decían que no, que no era una persona, digo, pero ustedes fueron con la lista sábana, con lo cual eso les daría la posibilidad de participar en la interna, y ustedes dicen que no participaron, entonces, ¿cómo es la historia? Y estábamos hablando, como se lo estoy contando a usted, y como lo puedo hacer con cualquier otro dirigente político de cualquier otro partido. O sea, si algo me caracteriza es por tener buen diálogo con todos los partidos políticos, porque en definitiva, como muchos dirigentes han dicho, y lo cual comparto y lo he dicho toda mi vida, que los votos son de la gente, no son de los partidos políticos. La gente acompaña un candidato en una elección y puede acompañar a otro. Recordemos que ellos fueron los últimos ganadores del 2009 en Vicente López, y ahora no han llegado al piso esos candidatos. Así que eso se da normalmente. ¿Esto, como dijo García en su discurso a la noche, se resuelve arriba si se quiere, o tienen idea de cómo se puede zanjar esta discusión que se presenta? No, no, eso es una decisión, supongo yo, del Intendente García, la Presidenta de la Nación y el Gobernador. Yo creo que por ahí pasa la decisión. Después lo que decidan, obviamente uno tiene, en cualquiera de las decisiones, tiene la obligación de salir a hablar con el vecino y explicarle por qué creemos que Enrique García tiene que ser Intendente de Vicente López. O sea, quiero que tenemos sobradas muestras y motivos para explicarle a la gente, principalmente en las zonas donde no nos fue muy bien, como en la zona de Olivo y la Lucila, explicándole al vecino que una de las obras más importantes fue que no se inundó a Vicente López, principalmente, justamente, Olivo y la Lucila, gracias a obras que se han hecho de un monto muy importante que nunca las podría haber hecho en el municipio. O sea, hay un montón de cosas para poder explicar al vecino por qué acompañarlo. Y el vecino es el que decide, en definitiva, si quiere un cambio o si quiere seguir apostando al crecimiento. Bien, por último, le pregunto, en esto que decía de salir a explicarle al vecino, cuáles son las cosas que me dijeron en el distrito, García dijo también, el domingo a la noche, en la ronda con los medios, que no hicieron mucha campaña, que no hicieron una campaña fuerte, que no salieron a recorrer las calles con intensidad. ¿Lo van a hacer ahora, de cara a octubre? Sí, no tengan ninguna duda. Ese fue nuestro principal error, porque nosotros tomamos esta elección, justamente, como decía la ley, era una interna. Y nos equivocamos en el diagnóstico de la gente de que la tomó una nacional, con lo cual habrán visto que el oficialismo casi no hizo campaña. Exacto. Nosotros participamos de una interna y teníamos total convencimiento de que Enrique García iba a ganar esa interna. Ahora, si hubiésemos sabido que la gente iba a votar como si fuese una nacional, seguramente hubiese hecho una campaña bastante distinta, que es lo que espero que reformulemos ahora próximamente para salir con una campaña, ya diciendo a la gente que lo que está en juego no es qué candidato representa mejor el proyecto, sino que ahora el candidato a gobernar, Vicente López, es el que mejor, digamos, tiene mejores condiciones para gobernar Vicente López, porque ya lo ha demostrado durante muchos años de que Sanrique García es el candidato. Estaremos viendo cómo sigue la campaña entonces. Sí, sí, por supuesto, vamos a tener que esperar a octubre, pero sí vamos a trabajar fuertemente explicándole a la gente que Enrique García es nuevamente candidato a intendente y queremos que nos acompañe. Le agradezco mucho, Fabián. Un gusto, por favor.